¡Aaaaaaah! Empiezo acelerando el peligro con estilo Tumbando al enemigo de un putazo en el hocico El virus ha expandido pues el barrio ya está listo Tirando con estilo un puñote de cretinos Que suene el explosivo aunque con esto lo extermino Seguimos el camino y con esto especifico Sureños por la tierra y lo de chino es como suena Tirando el emblema de maniaco nuestro lema Listos pa' la guerra y te tumbamos tu cartera La fuerza está guardada que comience la batalla Mi banda es jugada no te pases de la raya Le tiran a mi barrio tiene que tener agallas Proclama con rudeza que las balas ya están puestas Claven las escuadras y tiramos en su cuadra Se caiga que se caiga que la fama está ganada Se paran los disparos y seguimos atacando Así que ten cuidado que venimos controlando Mi barrio bien parado y te dejamos destrapado El respeto se han ganado porque un tiro no han negado Nos siguen criticando porque somos marihuanos Pues nada de estos raros SM está tirando Ladrando estoy tumbando con la sonda de mi canto Fachosos bien tumbados con el paño bien fletrado Que pasa con el barrio los miro muy agobiados Un hermano lo agarraron pronto vamos a sacarlo Los perros se han jugado con colmillo afilado Estamos entrenados a matar y devorarlos Sóplese a la rienda que esto queda contagiado De salto desatado sin que sigan los disparos Esto no se ha acabado un saludo pa' guanatos Pa' todos mis hermanos con orgullo mexicano Todas saben que el barrio es el barrio Cuento con ellos y ellos conmigo Es lo mejor lo que rifa Zyper Yeah